Es momento de Living en M20 porque vamos a recibir a Pamela Abulacio, ella es licenciada en Educación. ¿Por qué? Porque la educación sexual vuelve a dividir a los argentinos, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, pero vamos a hablar todos los detalles con respecto a este tema con Pamela que ya se encuentra con nosotros. Pamela, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Bueno, Educación Sexual Integral, a ver, se ha puesto sobre la mesa desde hace ya muchísimo tiempo, quizás se ha sentido mucho más fuerte este reclamo en lo que fue la votación, incluso por la legalización del aborto, ahí fue donde uno quizás notó más el pedido de Educación Sexual Integral en los colegios, pero ahora se vuelve a poner en debate o quizás en división en el país, ¿no? Claro, bueno, el domingo hubo una marcha multitudinaria, lo que queremos aclarar, porque yo soy partidaria de esa marcha, que nosotros queremos Educación Sexual en los colegios, desde Jardín de Infante, Primaria y Secundaria, pasando por todos los niveles, pero Educación Sexual sin ideología de género, o sea, que se dé Educación Sexual para que el chico pueda aprender cómo cuidarse en una relación sexual, para evitar embarazos no deseados, para poder evitar contagio de enfermedades de transmisión sexual, pero no me parece que sea bueno darle a un nene de Jardín de Infantes explicaciones de cómo masturbarse o como ha pasado en la escuela primaria, donde les hacían, les daban una clase con una lámina y les mostraban que hoy no se es ni varón ni mujer, que no se nace con un sexo determinado, o sea, están negando lo que es la biología, que uno nace neutro, por decirlo así, y que uno se construye, o sea, que es una construcción que se va ganando con el tiempo y vos podés elegir si sos varón o si sos mujer. A ver, vamos a entrar en detalles, ¿no? ¿En qué situación se dio esto que decías, por ejemplo, de que le enseñaban a los chicos de jardín a cómo masturbarse? Claro, les enseñaban que tenían que explorar su cuerpo. ¿Dónde se dio esto? Lo pasaron papás, muchos papás lo pasaron a distintos grupos, se fueron viralizando videos, de hecho a mí me llegó, después de haber estado con Eduardo Feynman en un programa, un mensaje a mi Facebook de una mamá que, bueno, le paso mi número de teléfono y me pasa por WhatsApp las fotos de la carpeta de la nena de tercer grado, donde hablaban también de la masturbación, de estar con otras mujeres, con otros varones, donde pintaban láminas de dos princesas besándose o de dos príncipes besándose, para que aprendan de que ya una princesa decía no se enamora de un príncipe, se puede enamorar de otra princesa también. Bien, a ver, lo hemos hablado y todos dicen que esto es para que el chico aprenda a respetar, para que aprenda a ver que hay otras realidades, para que no haya más discriminación. A mí me parece bárbaro que se trabaje en valores, uno tiene que educar en valores. Cuando uno educa en valores, desde jardín de infantes, desde primaria, secundaria, cuando educa en valores en la casa, el chico no va a discriminar tal cual, no va a discriminar ni al gordo, ni al flaco, ni al morocho, ni al pelirrojo, ni al rubio, ni al que opta por determinada pareja, no va a discriminar. Entonces, para mí hay que educar en valores. No hay que confundir al chico con una lámina mostrándole una nena con pene o una nena con vagina. La nena tiene vagina, el nene tiene pene. Entonces, no digamos de que nacemos sin un sexo determinado y que es una construcción. Pero mucha gente se está aprovechando de esto, de nuestra opinión, de la marcha, de nuestra manera de pensar, para decir que somos retrógrados, que queremos ir en contra de la educación sexual en las escuelas. De hecho, hoy fue tapa de un diario hoy que decía, la marcha de ayer es en contra de la educación sexual. No, es una mentira que para, obviamente, hacernos quedar mal a los que tenemos una postura, como fue en su momento la postura que teníamos los que no estábamos a favor del aborto, que decían, bueno, que nos agarrábamos de la iglesia. No, 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 no. Acá hay una postura bien clara. Nosotros queremos educación sexual para los chicos porque lo pedimos a gritos porque es necesario, pero vamos a enseñarle cosas útiles. Vamos a enseñarle cosas. Hay nenas que viven en una situación muy precaria que capaz los padres no están informados. Algunos padres, y me ha tocado a mí cuando daba clases, no saben leer y escribir y no le pueden explicar a una nena cuando es su primera menstruación qué es lo que está pasando. Bueno, vamos por eso. O quizás ir por etapa, ¿no? A ver, creo, en esto estoy de acuerdo, creo que no se debería enseñar de esta manera a chiquitos que están en primer, segundo, tercer grado cuando todavía no tienen una idea clara del mundo en el que se están moviendo. A ver, más en el secundario creo que, bueno, se puede ver. Sí, sí. Ahora, quiero meterme, sos licenciada en educación, Pamela. ¿Cuál es la línea que hay con respecto a la ley 26.150 que fue aprobada, de educación sexual integral en los colegios? ¿Es esta la manera de enseñar o se ha distorsionado en base a los profesores? No, hay una línea bajada clara, que no se hizo todavía la modificación de la ley en cuanto a esto, en cuanto a lo de la ideología de género. Pero, de hecho, muchos de los manuales que se están trabajando, de las revistas que están trabajando en el aula, son embajadas del ministerio. O sea, lo que sí también tengo que reconocer... A ver, ¿estos manuales incluyen que se le enseña a un nene de tercer grado cómo masturbarse? Bueno, en una de las revistas que se están trabajando en el aula, habla claramente de la masturbación. Es más, dice de la masturbación, de masturbarse con juguetes. Terrible, si esto es así, terrible. El tema es que, bueno... Es terrible. A ver, estamos adelantando el crecimiento de los chicos. Y es como todo. A ver, vos a un chico no le podés enseñar raíz cúbica en un primer grado. O sea, cada chico tiene su psiquis, tiene su etapa, tiene... Seguramente el chico va a tener dudas si mañana va a un cumpleaños y en lugar de atenderlo una mamá y un papá, lo atienden dos papás o dos mamás. Y seguramente va a ir a evacuar esa duda en la familia, en la casa o en la escuela, si en la casa no lo puede hacer. Pero, a ver, apurarnos y aventurarnos en algo que tampoco los docentes están preparados para dar, para crear más confusión, me parece que no pasa por discriminar o no discriminar. Y cuando dicen... Quizás se podría tomar otra medida, Pamela. Quizás deberían abrir el hecho a las preguntas de los chicos. No imponer algo que ellos no saben si los chicos quieren saber o no, aún cuando tienen 10, 11 años o menos. Tal cual. Hay muchos chicos que, a ver, a los 6 años están todavía con ¿Qué le voy a escribir a Papá Noel en la carta a fin de año? Y me parece que hacerlo pintar una lámina o un cuento, este libro coloreando la diversidad, que tiene un príncipe que ya no se enamora de una princesa, sino de otro príncipe. Me parece que son cosas que sí, obviamente, son de la realidad y la vamos a ver en la calle, en todos lados, y nadie está discriminando. Pero como te digo, si vos educás en valores, lo demás viene por añadidura. No hace falta bombardearle a un chico con un montón de información y hay un montón de docentes que abordan las clases como quieren, que usan un disparador para dar su clase, como un video. Y hoy, justamente a la mañana, me hablaba una mamá y me decía, le mostraron un video a mi nena de 7 años donde se besaban hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y dice, mi nena le dio hasta vergüenza y le pidió a la maestra y le dijo, no lo quiero ver más. Y la maestra le dijo que no, que tenía que verlo, que era parte de la clase, como diciendo si te gusta bien y si no, bueno. No se está escuchando a los chicos, estamos cayendo nuevamente en lo mismo. Estamos cayendo nuevamente en lo mismo ni a los padres, porque yo no sé a qué padres se le preguntó si querían este tipo de educación para los hijos y creo que cuando las pruebas a aprender no están dando bien en el área de matemática, en el área de lengua, yo no te digo que el chico solamente a la escuela va a aprender eso, porque no es una tabla rasa donde le impartimos el conocimiento y ya está. Pero tenemos que preocuparnos de que tengan buena lectura, de que den mejor los exámenes, de que puedan afrontar una universidad. Y sin embargo pasa esto, que nos metemos en divagues que yo creo que son modas y que suma a más de un político quizás, bueno, tocarlas. Lo que queda claro, Quiero, nos queda, ya tenemos que cerrar, Pamela, lo que queda claro es que ustedes no están en contra de la educación sexual integral, que es lo que hasta ahora se ha dado a conocer. Para nada, pero como te digo, que le brinde a los chicos de jardín de infantes, y a todos herramientas, al de jardín de infantes, bueno, herramientas para cuidar su propio cuerpo y el cuerpo de los demás, para hacerse respetar a los más grandes, para saber cómo prevenir enfermedades, embarazos, no cosas que, como te digo, y como dijiste vos claramente, podrán tratarse de más grandes. Pero cuando el chico no tiene la inquietud, y si vamos a hablar de que es parte del respeto, hay que trabajar en valores y los demás vienen solos. Muchas gracias, Pamela, por haber estado con nosotros en el MIMIM. Gracias a vos.